Ante un pueblo enardecido por la violación y asesinato de la niña de 11 años cuyo cuerpo fue encontrado a pocos metros de la barrera municipal donde está ubicado el circo Suari, a solicitud del gobierno municipal y la policía nacional, los propietarios de este centro de espectáculo desalojaron el pueblo. La verdad es que nosotros no tuvimos nada que ver porque, sí, como ven, si nosotros estuviéramos infiltrados en algo, no estuviéramos aquí, ¿me entiendes? Pues como yo siempre lo he dicho, el que nada debe, nada teme y cuando el circo era grande todavía andaban todos, nunca, nunca se había sucedido esto lo que pasó aquí. Y pues también igual comprendemos al pueblo de la libertad porque igual también dijo que nunca había sucedido esto y pues... La única vez que vi a la niña fue que vino a querer jugar con mi hijo y mi hijo no quiso salir a jugar y yo le dije, mi hijo, ¿qué? No, es que no quiero salir a jugar, dijo mi hijo. Fue la única vez que vi a la niñita y ya no quiso salir a jugar, la única vez que la vi y cuando me cuentan de que la niña y todo eso, ah, no, es algo horrible, es algo horrible, yo tengo mis hijos y... El circo Suari no podrá instalarse en ninguna parte de Nicaragua al suspenderse el permiso de operaciones a nivel nacional. Si lo otros hicieron, ellos no tenían por qué pagarlo, la imagen del circo creo yo que no se puede caer, ni la autoestima de ellos. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.